La ministra Corcho ha hecho un gran esfuerzo por explicarnos que su reforma a la salud no implica que los políticos regionales terminen administrando la plata de la salud, que el ADRES va a administrar los recursos y por tanto no van a ser las oscuras mafias políticas regionales las que reemplacen a las EPS. Lo que estamos proponiendo es que ese fondo ADRES se desconcentre y pague directamente a las clínicas y los hospitales. Pero veamos si eso es cierto a la luz del texto de la reforma. Vamos al capítulo 4. En este capítulo nos explica que los recursos del sistema en las regiones serán administrados por unos fondos regionales de salud que estarán encabezados por un gerente. ¿Y cuál será la función de esos gerentes regionales? Pues lo explica más adelante. Comillas, contratará los servicios de salud y demás requerimientos para el cumplimiento de su labor en el nivel regional. Autorizará el pago de servicios de mediana y alta complejidad. O sea que el gerente de cada fondo manejará el presupuesto y la contratación para servicios de alta y media complejidad en las regiones. Los procedimientos médicos de más alto costo. Estamos hablando de billones y billones de pesos. Pero entonces, ¿quién nombrará a esos gerentes que administrarán ese enorme volumen de contratación y pagos? Veámoslo. Comillas, el consejo administrador del fondo regional en salud en cada región nombrará al gerente del fondo regional de salud. ¿Y quién conforma ese consejo? El consejo estará integrado por tres representantes de los empleadores, tres de los trabajadores, dos representantes del gobierno y un representante de gobernadores y alcaldes distritales de la región. Bueno, tratemos de resumir este enredo. La contratación en las regiones estará a cargo del gerente del fondo regional. ¿Quién nombra al gerente? Alcaldes, gobernadores, el propio gobierno, sindicatos. La clase política principalmente. Esos funcionarios con una enorme chequera, por supuesto, responderán a sus jefes políticos que serán los que los lleven a esos cargos. No es difícil entender lo que ocurrirá. Los políticos nacionales, regionales y locales harán nombrar en estos fondos a sus fichas burocráticas. La contratación y los recursos de la salud, como hemos visto, a través de los fondos regionales y de sus gerentes, quedará en manos de los caciques de toda la vida. Apreciados oyentes, soy Pierre Gonzaga Ramírez, un colombiano que le duele la patria como a millones de nosotros. Sin manera política, solo nuestro tricolor nos daremos cuenta que el poder lo tenemos todos nosotros como colombianos de a pie. Y no vamos a permitir que Petro y su pacto destruyan el país, no. Por eso, este 27 de febrero, de 12 a 1 de la tarde, vamos a salir al frente de nuestras casas, trabajos, clínicas, hospitales, a la gran silbatón contra Petro y su pacto destructor. Si vas manejando, no pares de pitar. Recuerda, la cobardía es el peor enemigo del pueblo. Si es un millón de dólares diarios por las turbinas 1 y 2, faltan la 3 y la 4, 2 millones de dólares, pero teniendo las otras 4 tendríamos el doble. Y entonces, eso no va a ocurrir. Yo sí veo un manejo populista, oportunista e irresponsable en este momento. Y hago un llamado en este Consejo de Medellín para que analicen las implicaciones de una medida tomada en determinado momento. A Daniel Quintero Calle le tocó la pandemia, donde los hogares de Medellín tuvieron severos problemas económicos. Donde las familias aguantaron hambre, donde había desespero, donde había inquietud. Ese era el momento para congelar las tarifas de servicios públicos. Pero ahí sí no pasó nada. Ahí sí le interesaba mantener las tarifas en las nubes donde estaban. Qué tan raro que solamente a 10 meses de elecciones, cuando lo tiene a usted, concejal Romero, en la lista de independientes para reemplazarlo a él. Qué tan raro que ahí sí sale a congelar las tarifas de servicios públicos. Pero el problema no es ese. El problema no es que pida la congelación de servicios públicos, sino que es los servicios públicos de EPM. Solo los de EPM. ¿Por qué no pide que congelen los de todo el país? Para que EPM, su empresa, de la cual vive el municipio, pueda competirle en igualdad de condiciones. O sea, está haciendo algo contra la ciudad. Debería pedir la congelación de todos los servicios públicos de todo el país. Para que así sus o cualquier suscriptor tuviese una ventaja. Pero no, aquí solamente el que va a quedar perjudicado es Medellín. Es Empresas Públicas de Medellín. ¿Y qué va a pasar entonces con todas las transferencias de EPM? Ahí hay un poco de asuntos que creo que hay que quitarle la politiquería y el sabor que usted le está queriendo meter. Porque usted lo que está defendiendo es una candidatura o precandidatura a la alcaldía de Medellín. Porque usted es quinterista. Usted es quinterista. Usted es de la misma...